que fue que le hicieron me tiraron al agua y me dieron palos pero no les vio las caras vaya mostrándome cuénteme dónde estaba usted yo venía para abajo ya venía para abajo y ahí me cogieron y me reempujaron y me tiraron al agua le dio las caras los muchachos que más o menos sabe por dónde vivo quiénes fueron si les sabe el nombre de los muchachos pero la cosa que está sobrina usted no movimenta no 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 ¡Gracias!